Gracias, así es. Buena tarde. Profesionales ciudadanos del municipio de Moca plantean que la preocupación del Presidente de la República de someter a los funcionarios que no hagan declaración de bienes es una responsabilidad por ley establecida en la Constitución de la República Dominicana. El Presidente de la República, Luis Abinader, advirtió en el día de ayer que los funcionarios que no hayan realizado sus declaraciones juradas de bienes serán suspendidos de sus puestos. Los ciudadanos del municipio de Moca apoyan la decisión del Presidente porque está establecido por ley. Creo que hay que tomar medidas drásticas en contra de esos funcionarios que no han hecho su declaración de bienes. Me parece que no veo ninguna razón lógica de que estos funcionarios no hagan su declaración de bienes. Eso es un bien, eso es un hecho que tienes que cumplir porque tu palabra no puede tirarla por encima. En la situación, yo estoy de acuerdo 100% de que todo aquel que no dé su declaración jurada de bienes no se le dé el espacio que le corresponde porque estamos en un gobierno diferente, un gobierno que la población votó por un cambio y si se votó por un cambio es para hacer las cosas diferentes a las que las hicieron los que estaban. El personal del bienes es la ley que establece eso, que funcionarios que no hagan transparentes sus bienes no pueden ser funcionarios. Un gran porciento de la población del municipio de Moca de que el Presidente someta a la justicia a los funcionarios que no hagan la declaración de bienes es apoyada por la mayoría de los ciudadanos del municipio de Moca. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.